Gracias por ver el video. ¡Despierta! ¿Qué pasó? Le rompió el corazón. Problemas con la patroa. García, usted ni siquiera sabe sentarme a papá. Usted hace lo que yo le diga y no tiene que matar a nadie. ¡Cómese! ¡Cómese ese! ¡Ripes! ¡Acepté la plata! ¡Puedo conseguir más! Yo le doy piquito. Palmaitas toda la semana. ¡Cómese ese cheque y la diámonos de aquí! ¿Y hoy los consiguieron, mi amiga? ¡No! ¡Ya dejemos las cosas así! ¿Apellido? ¡García! 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 ¡García!